¡Ahhh! 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 Buenos días seguidores del mundo, estamos ante la primera pirámide. Esta es la primera pirámide, la pirámide de Onos, y ahí tenemos la de Zocer. Es la de Utherkampf. Es antes que la de... que la de Zocer. ¡Ah! 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 Hola seguidores del mundo, estamos aquí en la pirámide de Utherkampf. Es la primera pirámide de que se tiene constancia, es de 2464 a.C. y allí tenemos la de Zocer. Como veis, aquí esto es un macio, y de escombro, y es anterior, antes, que las pirámides de Giza. Estamos ante la primera pirámide, de Utherkampf, un faraón de la segunda dinastía. Saludos a todos por el mundo. Tenemos aquí, casi 5.000 años. Uno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video